Sí, bueno, es la realidad. Hemos cogido un gran margen de puntos y ahora mismo en nuestras jornadas nos los estábamos comiendo. Y ahora mismo ya los rivales están avanzando y ya está todo mucho más ajustado. Sí, sabemos que ya es el momento de empezar otra vez a ganar. Ya lo dije la semana pasada y no lo conseguimos. Pero sí es cierto que las distancias ahora mismo que antes se marcaban y eran más importantes, ahora mismo se han reducido. Además con equipos que vienen apretando fuerte, como es el caso del Sevilla. Entonces lo tenemos que tener en cuenta. Y sabemos que por eso el partido de mañana cobra bastante importancia para nosotros. Evidentemente para el Depor por la posición en la que está y también para nosotros porque si no nos comeríamos el margen que hemos… Yo creo que no. Con sinceridad creo que no. Tampoco puedo decir que las derrotas no afecten. Porque es verdad que al siguiente partido sales con más tensión y sales con más necesidad. Pero también creo que eso es una parte positiva que nos puede venir bien, el tener que salir con un punto más de necesidad del partido de mañana. Pero yo creo que no ha afectado a la confianza en lo que hace el equipo porque más o menos sigue una línea parecida. No lo veo yo así. De todas maneras hay que ver el partido de mañana que sí es un partido en el que pueden marcarse bastantes cosas. Por cómo se afronta el partido. Los dos últimos aquí en casa en el primer tiempo se nos ha puesto el contrario con dos goles de ventaja en el primer tiempo. Bueno, entonces yo creo que sí es un partido importante en ese sentido para ver la reacción del equipo. Pero no creo yo que estemos tocados en cuanto a la confianza porque somos conscientes de que el otro día jugamos bien. Sí, sí, estamos a tiempo de todo. No tenemos ninguna duda. O sea, nuestra posición no voy a decir que es inmejorable. Si no hubiésemos estado los terceros diría que es inmejorable. Pero como hemos estado los terceros no puedo decirlo. Pero nuestra situación es una situación muy buena para tener tiempo de todo. Está claro que tenemos ahora partidos complicados que se nos ha ido un margen importante. Pero estamos bien situados, bien colocados. Estamos en el segundo tercio. Hemos terminado el segundo tercio de la liga. Praticamos 24 partidos. Estamos con una media de 20 puntos, más o menos. 39 tenemos. Entonces tenemos que seguir un poco en esta dinámica para ir al último tercio, para hacer otros 20 por lo menos y acabar hacia 60. Entonces nuestra situación es muy buena. Podría haber sido mejor porque venimos de una situación mejor. Pero nuestra perspectiva tenemos que aislarlo absolutamente y la perspectiva nuestra tiene que ser avanzar. Sí, sí, es un partido diferente, muy diferente. En aquel partido nosotros estábamos obligados a marcar. El Depor nos esperaba un poco más atrás. Nos jugó muy a la contra. En aquel momento había que especular. Bueno, no especular, pero había que manejar el tiempo del partido. Y también lo que podía significar un gol para ellos, un gol para nosotros. Me refiero que si no usábamos dos goles prácticamente estábamos la eliminatoria resuelta prácticamente. Y no es lo mismo. El de mañana es un partido con más necesidad para ambos. Especialmente yo creo que para el Depor, por la situación en la que está. Al final no nos equivoquemos. Cuando dos equipos se disputan muchas cosas, el que está más abajo es el que parece que se juega más. Eso a mí no me importa. O sea, me da igual. Lo que creo es lo que estoy pensando es lo que nos jugamos nosotros. Pero es verdad que mañana el Depor va a salir con un punto de necesidad mayor. Que el día de la Copa tenía que aguantar un resultado, un 0-0. Y mañana tiene que ganar. Y eso nos puede beneficiar o no. Pero desde luego sí tenemos que aprovechar nuestras armas en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.